Buenos días a todos los presentes. Es para mí realmente un honor y un privilegio el poder dar la partida a este estupendo simposio sobre el futuro. En esta primera sesión vamos a hablar de temas tan interesantes como el origen de la vida, cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta y la búsqueda ahora de vida en otros mundos. Para los que ya llevamos hartos años en esto de la astronomía y de la ciencia, no hace tanto tiempo, hace un par de décadas que todavía pensábamos, o menos, que todavía pensábamos que éramos el único sistema planetario en todo el universo. Y fue grande nuestra sorpresa cuando se encontró el primer planeta girando en torno a otra estrella. Hoy en día hay más de 700 o casi 700 planetas que giran en torno a otras estrellas que conocemos y siguen apareciendo día a día. Después nos pusimos más ambiciosos y ahora queremos encontrar algunos de estos planetas que tuvieran signos de poder acoger vida y después vamos a querer saber si de verdad hay vida y qué tipo de vida y por qué no eventualmente el desafío de la comunicación. Todos esos son temas trascendentales para la humanidad y que yo espero que los expositores de esta mañana en esta parte de la conferencia nos puedan dar luces y ayudarnos a hacer las preguntas correctas e interesantes en estos temas. En ciencia siempre las preguntas son mucho más importantes que las respuestas y ahí uno necesita ayuda para hacer las preguntas interesantes. Las personas que van a exponer hoy día son realmente personas extraordinarias y quiero hacerles una breve presentación de cada uno de ellos. Primero va a exponer Paul Davis, él es un físico, cosmólogo, astrobiólogo y escritor británico. Ha ocupado posiciones académicas en la Universidad de Cambridge, Londres y Newcastle en el Reino Unido. Posteriormente fundó el centro de, en colaboración con otras personas, el centro de astrobiología en la Universidad de Macquarie en Australia y hoy en día es el director del centro para los conceptos fundamentales de la ciencia, Beyond, en la Universidad Estatal de Arizona. Las preocupaciones científicas del doctor Paul Davis van desde el origen del universo hasta el origen de la vida, incluyendo las propiedades de los agujeros negros, la naturaleza del tiempo y la teoría cuántica de Campos. Ha escrito, él es un gran comunicador, así que es un privilegio para todos los que estamos aquí poder escucharlo. Ha escrito 27 libros de investigación, así como de divulgación científica. Algunos de los títulos son muy llabativos, por lo menos para mí, y les voy a mencionar alguno. La mente de Dios, otros mundos, Dios y la nueva física, la frontera del infinito, el universo desbocado, superfuerza, cómo construir una máquina del tiempo, sobre el tiempo, los últimos tres minutos y más recientemente, un silencio inquietante. Estos son los títulos que además están traducidos al español. Ha recibido muchos premios en su extensa carrera, destacando en 1995 el Templeton Prize por su aporte a las implicaciones profundas de la ciencia y más recientemente, en el 2002, el Faralli Prize que lo da la Royal Society por la promoción de la ciencia hacia el público general. Así que ese será nuestro maravilloso primer expositor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ladies and gentlemen, distinguished guests, la pregunta de si estamos solos en el universo o no, es una de las preguntas más antiguas que nos hacemos los seres humanos. La mayoría de la historia humana, estamos entonces confinados al tema de la filosofía. Pero en décadas recientes, parece que estoy hablando muy fuerte, entonces no me van a escuchar. En las últimas décadas, se ha convertido en una parte de la ciencia y el tema de la astrobiología busca generar el mapa de la historia de la vida desde el contexto astronómico. La pregunta de si existe vida más allá de la Tierra, se basa en el hecho de que debemos buscar otros planetas en el universo que puedan sostener la vida. Y hace unos... lo escuchamos en la introducción. Este es un tema muy reciente. Solamente en las últimas décadas ha sido posible detectar sistemas planetarios que están girando alrededor de otras estrellas. Estamos hablando de información que se ha obtenido de telescopios basados en la Tierra. Ahora, tenemos un satélite que se llama Kepler, que está descubriendo planetas a una tasa mucho más rápida. Aquí entonces eran más de mil planetas han sido descubiertos por la misión Kepler. Y entonces sabemos que hay dos mil otros planetas más allá. Ahora, cuando estamos analizando la búsqueda de la vida, entonces lo que queremos descubrir son planetas similares a la Tierra, que sean como la nuestra, pequeño, con líquido y también montañoso, rocoso. Y esto entonces nos va a permitir encontrar planetas similares a la Tierra que están girando alrededor de estrellas similares al Sol. Pero en los años a venir, esperamos poder construir una lista de planetas descubiertos. Y estos van a formar un objetivo natural para buscar otras formas de vida en el universo. Sin embargo, hay un tema importante y fundamental aquí, en la parte inferior, aquí escrito en inglés, que el concepto de habitable no significa que está habitado. El hecho de que exista un planeta como la Tierra allá en el universo, no significa que se va a formar vida en ese planeta. Muchos medios y comentaristas y muchos científicos tienden a mezclar estos dos conceptos. Confunden un planeta capaz de soportar la vida y de hecho que exista vida sobre ese planeta. Con el fin de que un planeta sea similar al de la Tierra y que sea habitado, es necesario que la vida emerja de la no vida en una forma muy sencilla. Es decir, quiero decirlo de nuevo, que la transición desde la no vida, la mezcla de químicos a la vida, debe ser un proceso de alta probabilidad. Si ese es el caso, y si existen otras tierras en el universo, podemos esperar que exista vida como en la Tierra. Aunque no sabemos cuántos otros planetas del tipo de la Tierra son similares, uno podría decir un mil millón de ellos, de los tres o cuatro mil millones de estrellas que existen en la galaxia. Por lo tanto, es una gran cantidad de propiedades, podría uno decir, donde la vida potencialmente podría existir. Pero donde existe está basado en el hecho de esta transición que mencioné previamente. Ahora, ¿cómo empezó la vida? ¿Cómo empezó la vida? Es lo primero que nos preguntamos. Hay teorías, algunos experimentos, pero casi ninguna conclusión a la que se haya llegado a acuerdo. El origen de la vida es un misterio profundo. Hay tres misterios de origen en la ciencia, el universo, la vida y el origen de la conciencia. Yo creo que ahora entendemos el origen del universo. He dedicado gran parte de mi carrera a trabajar en este tema. Yo creo que ya lo entendemos. El origen de la vida sigue siendo un misterio, pero tal vez algún día sepamos qué ocurrió o cómo ocurrió. Y el origen de la conciencia, no sabemos ni cómo establecer los conceptos relevantes para explicar esto. Es interesante que Charles Darwin, él mismo, no se fue a los temas del origen de la vida. Esta es una de mis citas favoritas. Es tan solo tonteras pensar en el presente del origen de la vida. Uno podría pensar en el origen de la materia. Es interesante que los físicos ahora pueden explicar el origen de la materia. Posiblemente Carlos Rubio se va a referir a esto en su presentación, porque él es un experto. Entonces, entendemos cómo la materia empezó a existir, pero no, incluso 150 años después de Darwin, sabemos cómo empezó a existir la vida. Y no se confundan, Darwin nos dio una teoría fantástica acerca de cómo evoluciona la vida, pero no nos dijo cómo comenzó la vida en primer lugar. Si entendemos el mecanismo, podemos luego calcular las probabilidades. El principio que podríamos calcular usando la teoría de la evolución de Darwin, porque conocemos el mecanismo, podríamos calcular la probabilidad de que las alas o los ojos hayan surgido en cierta etapa de la evolución de la vida sobre la Tierra. Sería un cálculo, pero al menos entendemos el mecanismo, pero porque no sabemos cuál es el mecanismo que hizo de la no vida, vida, no podemos calcular. Cuando la gente me pregunta cómo lo hacen, con frecuencia con qué probabilidad hay de que haya vida más allá de la Tierra, no tengo idea de cómo contestar esa pregunta, porque no podemos calcular la probabilidad. El margen de error es muy alto. Cuando yo era un estudiante en los 60, me interesó mucho la vida más allá de la Tierra. Uno podría bien manifestar un interés por buscar teorías en esos días, pero el ánimo en ese entonces es la mentalidad de los científicos, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. La resumió un ganador del premio Nobel francés, un científico, Jacques Monod, que dijo, El hombre, por último, ya sabe que está solo en este inmenso universo del que emergió solo por casualidad. Es cierto que en ese momento había un nihilismo galáctico y todo era parte de la mentalidad de la tragedia del hombre. Pero en bases científicas, él pensaba que la vida acá en la Tierra es tan compleja que incluso la célula viviente más simple es tan compleja que si se formó al azar, como él sugiere, no ocurriría dos veces en el universo. Su contraparte británica, Francis Crick, que descubrió la estructura del ADN, dijo, La vida parece ser casi un milagro. Pero hay tantas otras condiciones necesarias para que se iniciara. En los 50 años que han transcurrido el péndulo, se ha ido hacia el otro extremo. Ahora es muy común leer en los periódicos o las conferencias científicas que el universo está como un equipo con la vida, que es parte de la vida porque hay muchos planetas en la galaxia que tienen vida. Esta visión optimística la resume mejor Christian Dudu, otro laureado del premio Nobel, quien dice que la vida casi debe surgir cuando hay condiciones físicas similares a las de la Tierra. Él tiene una declaración fantástica. Él dice, la vida es un imperativo cósmico. Yo estoy seguro que eso se traduce bien al francés, no sé cómo se traduce el español, pero en inglés suena muy bien. La vida es un imperativo cósmico. ¿Qué quiere decir? Que de alguna forma la naturaleza del universo tiene vida integrada, incrustada. La emergencia de la vida y de la conciencia de alguna manera son fundamentales para la organización del esquema cósmico. Es una visión más que a mí me encantaría creer, pero en base científica sabemos muy poco hoy día del origen de la vida que en el tiempo de Jacques Maness. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. El problema del origen de la Tierra involucra tres problemas, en realidad, o tres preguntas. ¿Cuándo comenzó la vida en la Tierra? ¿Dónde comenzó? Y la más difícil, ¿cómo emergió? Vamos a ver esto brevemente. Si volvemos a Australia Occidental, a la región que se llama Pilbara, los cerros de Pilbara, montañas, ahí tenemos rocas que tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad. Deben recordar que la Tierra tiene 4.5 mil millones de antigüedad. Son rocas que datan bastantes años atrás. Vamos a ver en un mapa, si quieren ver. Aquí, en caso de que quieran visitar, hay una ciudad que se llama Port Headland y hay un vehículo especial que los lleva a esta zona, que se llama... Y aquí vamos en una exploración de campo. Es muy seco, mejor ir en invierno. Y esto es lo que van a ver los científicos. Son rocas llamadas Chert. Y dentro de ellas, no sé si lo ven bien, están estas estructuras que parece como una pila de helados con su barquillo que han sido cortadas. Tienen 3.5 mil millones de años de antigüedad. Se llaman estromatolitos. No son vida en sí mismos, sino que es como una carpeta de microbios, de trito, que crean los microbios alrededor de ellos. Están fosilizados y llevan ahí 3.5 mil millones de años. La mayoría de los científicos y expertos están convencidos que estos son trazas genuinas de vida antigua en el planeta Tierra. Y esto me trae a la pregunta de dónde comenzó la vida. No en Australia, creo yo. El hecho que encuentren esto allá solo es una coincidencia. La pregunta de dónde comenzó la vida es una mucho más difícil, porque cuando se formó la Tierra y todo el sistema solar hace 4.5 mil millones de años, por aproximadamente 700 millones de años, los planetas les llegaban grandes asteroides y cometas que los golpeaban y los chocaban con ellos. El impacto más grande de estos, de 500 kilómetros de diámetro, entregó tanta energía que hubieran hecho hervir los océanos y se los hubieran secados y esterilizado la Tierra. Entonces, lo que se cree, la percepción, es que la Tierra no sería habitable hasta 3.8 mil millones de años atrás. Pero ya entonces, la vida ya se había establecido en nuestro planeta. Obviamente, bajo estas condiciones que vemos acá, es imposible saber exactamente dónde comenzó la vida. Y yo podría decir que no hay una razón específica para que nos indique que la vida sobre la Tierra comenzó en la Tierra. ¿Dónde más podría haber comenzado? Bueno, una posibilidad es nuestro vecino en el espacio, el planeta Marte. Resulta que Marte era un poco más apto para que comenzara la vida entre 4 y 3.5 mil millones de años. Si la vida comenzó en Marte, muy pronto llegó a la Tierra. Y eso se relaciona con el bombardeo que recién mencionó. Aquí esta imagen nos dice todo de tiempo en tiempo. Martes recibía el impacto de un cometa o asteroide y tiraba rocas por todo el sistema solar. Algunas de ellas llegaron a la Tierra. Eso lo sabemos porque aquí tenemos una que yo tengo en mi mano. Hay un par de docenas de meteoritos de Marte que se han identificado ya. Tenemos dos en la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona y es muy difícil que el curador nos permita tomarlos. Entonces, es posible que en cierto sentido todos descendamos de los marcianos y que la vida haya comenzado en Marte. Llegó a la Tierra a través de rocas y se estableció acá en la Tierra rápidamente una vez que las condiciones fueron aptas. Pero también habría tráfico en la otra dirección. La Tierra también sufre el impacto de cometas y asteroides suficiente como para que lleguen rocas de la Tierra a Marte. Menos porque hay más gravedad, pero los dos planetas significaría esto, han intercambiado rocas. Estos dos mundos se han mezclado a través de la historia del sistema solar. Y tan solo es necesario que un microbio se suba a una de esas rocas y donde escudado de las difíciles condiciones espaciales puede sobrevivir un viaje y así se transportaría la vida de un planeta a otro. Sin embargo, esto no quiere decir que la vida se podía diseminar por toda la galaxia de esta forma. Yo creo que las circunstancias que podrían llevar una roca de la Tierra a Martes o a planetas a muchos años luz de la Tierra y tener todavía una carga viva, yo creo que sería poco habitual. Ahora, hablando de Martes, déjenme contarles acerca de la búsqueda de vida ahí. Martes sigue siendo la mejor esperanza dentro del sistema solar para encontrar alguna forma de vida. No diría yo vida avanzada, pero vida microbiana. Mucha gente tiene la impresión que las agencias espaciales internacionales como la NASA están buscando activamente la vida en Marte, pero eso no es cierto. Ningún experimento biológico se ha llevado a Martes desde los 70. La última vez que la NASA envió experimentos biológicos a Martes fue en la misión del vikingo que se lanzó en 1975. Aquí tenemos una foto del vikingo, la nave espacial. Y cuando llegó a Martes, esto es lo que vio. Estas fotos ya son muy familiares, un desierto congelado, seco, basado en la radiación. no muy prometedor para la vida. Elton Jones diría no es el lugar para criar niños. Pero viking 2 volvió con dos cosas, o fue con dos cosas, el robot que podía recoger tierra y analizarlo a bordo en un laboratorio. Como resultado de ese análisis se hicieron cuatro experimentos. Tres de ellos fueron bastante ambiguos y negativos sus resultados y el otro fue decisivamente positivo. Ese experimento fue diseñado por mi colegio que trabaja conmigo en la universidad y está convencido de que hubo un hallazgo y se llama un... Y no voy a discutir los resultados, pero dio resultados positivos. Entonces, la pregunta de si hay vida en Martes quedó más confusa. La mayoría de los comentadores piensan que el vikingo no encontró vida en Martes, pero sigue siendo una pregunta abierta. Desafortunadamente, la NASA nunca ha repetido este tipo de misión y la misión que partió esta semana que envió una nave espacial que se llama Curiosidad no está buscando vida. Los rusos trataron de enviar paquetes biológicos a Martes, pero terminaron en el Océano Pacífico y Gran Bretaña envió una cosa pequeña que se llamaba Beagle 2 en la misión europea a Martes y no sabemos dónde terminó, pero probablemente se quemó la atmósfera de Martes. Así que la NASA es la única agencia especial que ha llegado con éxito a Martes en búsqueda de vías, pero no desde 1975. Todo esto es muy interesante porque ahora sabemos que Martes una vez fue caliente y tuvo humedad, buena evidencia de estas fotos. Podemos ver acá, la pueden bajar de la Internet. Hay muchas de ellas, tanto de la Agencia Espacial Europea y la NASA permiten bajarlas gratis. Estas son, muestran síntomas inequívocos de valles, de ríos, de cuencas, de planos de inundación. Vemos estas islas con forma de lágrimas que indican que hubo agua en el pasado remoto y fluyó por estos canales. Algunos interpretan esto como agua en Marte. Es difícil de verlo, pero podrán ver estas pequeñas canaletas que bajan por el costado de áreas de Marte y uno podría decir que podrían haber sido marcas generadas por agua. Y el consenso parece ser que Marte sí tuvo algún tipo o todavía tiene agua. Necesitamos más que el agua para la vida. Algunos cometen un error. Es cierto que el agua es importante para crear la vida, pero ciertamente no es lo único que se necesita. Entonces, hay una característica también que es muy importante para generar la vida. Esos son los volcanes. y Marte tiene los volcanes más importantes y donde se une la acción del volcán y del agua se llama hidrotérmico. Eso es ahí donde hay un nutriente con el agua, con gases como el hidrógeno, donde la vida se puede metabolizar. Y esto entonces, esta circulación continua permite o crea una especie de incubadora donde la vida podría surgir. aquí en la tierra entonces los organismos digamos como estos en la parte más profunda en la base o en la cama de la parte inferior del mar podría ser entonces donde se encuentran los organismos más primitivos que se encuentran en el planeta y por ende esto podría haber sido el escenario donde nació la vida. Pero ciertamente estamos lejos de comprobar eso. Pero preguntémonos entonces cómo empezó la vida. Yo hablé que Christian Deneuve tiene entonces esta visión muy optimista de que la vida cósmica es un imperativo. Entonces muchos de mis colegas hace muchas generaciones atrás eran bastante escépticos con respecto a la vida y se inscribían a esto de que la vida es de hecho fácil de iniciar y por ende puede estar expandido en forma general en el universo. Pero cómo podemos testear eso? ¿Cómo podemos descubrir la realidad de eso? Veamos entonces cómo podemos realizar la teoría o analizar la teoría de que de hecho hay vida en la tierra. Entonces tenemos que crear una genesis. Tenemos que crear una segunda muestra de la vida que se inició de cero en forma independiente a nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy bien, hay muchas formas de hacerlo. la primera de ellas entonces es la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Si encontramos inteligencia en el universo nos pueden decir cómo se inició la vida. Y entonces la única ruta de la inteligencia es a través de la astrobiología. Pero estoy en la evidencia que si podemos tener un contacto con inteligencia extraterrestre no va a ser biológica. La fase biológica entonces es una pequeña época transitoria de la evolución. Ya nos vamos a referir más a SETI. Entonces lo siguiente es mejorar entonces las misiones en base del espacio. Por ejemplo el Kepler como por ejemplo el que encuentra el sistema que encuentra planetas en el exterior. Estos son instrumentos entonces que sean capaces no solamente de detectar planetas sino que detectar el contenido de su atmósfera también. Va a ser capaz de medir los gases por ejemplo el oxígeno en las atmósferas de países extrasolares externos al sistema solar nuestro. Entonces vamos a encontrar gases y entonces eso nos va a indicar en forma indirecta que hay vida en ese planeta y eso va a ser muy atractivo pero desgraciadamente el terrestre planet o el descubridor de planetas no tiene fondos para poder hacerse realidad entonces estamos muy lejos de que eso ocurra. Algunos también tienen sus esperanzas en lo que se llama la biología sintética entonces crear vida en un laboratorio. Ese tema se hizo muy popular cuando el señor Venter generó una célula donde había un gen artificial entonces muchos medios se equivocaron y pensaron que esta era la fuente para crear vida. Venter nunca ha dicho que había creado la vida de cero lo que hizo fue tomar una célula viviente tomó una célula entonces y la reprogramó y reprogramó su genoma a través de un sistema de ADN en su organismo. Es muy interesante que incluyó su correo electrónico en estos datos de genoma. Debo decir que los seres humanos en este sentido han creado vida durante mucho tiempo han creado perros los perros no fueron creados por la naturaleza fueron los humanos los que los crearon fueron a través de varios años hoy día podemos decir que podemos digitalizar el proceso de crear nuevas formas de vida y eso se hace pero esto es un camino muy lejos de crear vida en un laboratorio de cero incluso si alguien llega a lograr esto realmente no ayuda al problema de si existe vida más allá de la tierra pero lo que queremos saber es cómo la naturaleza lo hizo la madre naturaleza lo hizo hace 400 mil millones de áreas sin técnicos sin laboratorio sin equipos de purificación pero sobre todo a través y también una inteligencia lo que dijo Venture la madre naturaleza la tuvo que hacer solo pero si nosotros lo podemos hacer en un laboratorio eso no significa que fue fácil para la naturaleza hacerlo entonces realmente todavía no sabemos sobre este imperativo cósmico entonces podríamos ir a Marte y encontrar entonces si ha ocurrido vida ahí entonces significa que Marte está comprometida porque hay un intercambio de material entre Marte y la Tierra podríamos entonces decir que podría ser vida de la Tierra que se encuentra en Marte entonces dado que realmente no tiene sentido buscar este tópico sobre Marte creo que sería interesante buscar vida en Marte si la vida es fácil o difícil realmente no deberíamos ni siquiera preocuparnos por ir a Marte pero nos podríamos preguntar cuál es el planeta más cercano a la Tierra si la vida se empieza en forma fácil en condiciones similares a la Tierra debió haberse dado aquí en este planeta muchas veces entonces ¿cómo sabemos que no fue así? ¿alguien ha buscado esto? nos sorprendemos entonces que hace cinco años atrás cuando estuve en una reunión en la Universidad de Arizona nadie realmente había pensado de buscar una segunda muestra de vida en la Tierra entonces los astrobiólogos pensaron ir a buscar vida y si buscamos entonces quizás vamos a ver una distinta forma de vida de la vida que nosotros conocemos sobre la Tierra entonces empezamos a pensar quizás cómo podría ser la vida allá afuera pero ¿por qué no buscamos otra forma de vida aquí mismo en nuestra Tierra? entonces uno podría preguntarse bueno ya no habríamos encontrado la literatura nos va a indicar que toda la vida sobre la Tierra es la misma vida que desciende del origen común eso es simplemente incorrecto nanoformas de vida hasta ahora estudiados sin duda están en la misma árbol de la vida pero ¿qué pasa con todas las formas de vida que aún no hemos estudiado? la mayoría de las especies las especies en nuestro planeta son microbios son los elefantes las ballenas y los árboles la mayoría entonces son microbios y solamente hemos visto en la superficie de las tierras no sabemos lo que es el 99,9% de los microbios que se encuentran en la Tierra tenemos que buscar si los microbios es nuestra forma de vida o es otra forma de vida podrían tener una microquímica radicalmente distinta a la nuestra podrían tener otro componente de proteico podrían estar programados en forma distinta entonces realmente no podemos saber simplemente mirando en la superficie pero muchos de los equipos que usan los astrobiólogos para estudiar los microbios tenemos que buscar o los microorganismos tenemos que buscar una distinta forma de vida y no como aquella que conocemos realmente si lo hiciésemos como lo hacemos ahora entonces no puede funcionar sería muy fácil para organismos extraterrestres por ejemplo que estuvieran involucrados con la vida normal sin que nosotros nos percatáramos entonces algunos dijeron podrían decir entonces que estamos buscando en una especie de nube oscura esto no significa entonces que podrían haber organismos sobre la tierra que provienen de otros planetas estoy usando la palabra alien como extraterrestre algo que es fuera de nuestra tierra es otra forma de vida o extra planetaria entonces podríamos entonces ver una rama que está en este hordo en un árbol inmediatamente causamos un microbio solamente lo único que necesitamos para decir que la vida empezó al menos dos veces sobre la tierra o en cualquier otra parte empezó por lo menos dos veces y esto demostrará entonces que partirá en todo el universo sería extraordinario decir si la vida hubiese empezado dos veces en dos planetas es como la tierra tenemos que encontrar al menos uno donde se haya presentado entonces esto y yo estimularía y promovería a los microbiólogos que buscasen entre los organismos que encuentran debajo los microscopios podrían ser una forma de vida alternativa y creo que esta es una forma más prometedora donde podríamos avanzar en la búsqueda de vida extraplanetaria es ahí donde tenemos que buscar con mucha dedicación en nuestro planeta y quiero terminar hablando sobre el tema cuando discuto esto en las comidas y con mis amigos y colegas buscamos la vida inteligente extraplanetaria entonces esta búsqueda se inició en 1960 por Frank Drake un radioastrónomo incluso en los 80's sigue trabajando y él usa un radiotelescopio para buscar en las estrellas para poder buscar o ver si podía escuchar un mensaje extraterrestre esto está también ilustrado en una película con Jodie Foster sobre que se llama Contact y también obviamente está basado en el SETI uno de ellos entonces yo estoy en algo que se denomina SETI que es de post detección esto significa que pasa si podemos escuchar un mensaje o si obtenemos alguna señal quizás un mensaje o alguna señal en otra parte de la galaxia digamos mil años luz de distancia hay un objeto un proceso un sistema cualquiera fuese y que no puede tener una explicación natural que podría afectar a la sociedad podría tener un efecto sobre la ciencia y pensamos sobre todo ese tipo de cosas porque SETI se dedica a eso y entonces después de buscar todos estos años todo lo que pudiesen mostrar los astrónomos fue esta cosa que se llama Eerie Silence o sea un silencio fantasmal eso es un silencio que da susto digamos no hay ningún contacto extraterrestre entonces no se ha encontrado no y si uno va y les pregunta a un optimista SETI como Francis Drake y no se puede ser más optimista que Frank quien más sabe que está diseñado ha diseñado un experimento que ha funcionado durante 50 años sin resultados pero igual tiene entusiasmo por el futuro si usted le pregunta a Frank dígame cuántas civilizaciones existen en las galaxias hoy día que pudiesen comunicarse con nosotros ellos dirían bueno alrededor de 10 mil la civilización más cercana si uno hiciera un cálculo alrededor de mil años luz de distancia el problema es que si estos extraterrestres estuviesen a mil años luz no podrían coexistir por la velocidad de la luz es infinita entonces son mil años antes de Cristo eso es lo que deberíamos ir entonces ya no habían radiotelescopios no tendría ningún sentido estar mandando mensajes a menos que tuviésemos esa tecnología si estos extraterrestres son muy inteligentes ellos podrían saber que hay vida inteligente en la tierra verían la pared del muro de China podrían ver las pirámides pero también sabrían que hay vida en la tierra con radiotelescopios pero digamos que quieren tener fondos para poder enviarnos mensajes sin el conocimiento real de que podemos recibir esos mensajes volveremos en algunos milenios sabemos vamos a poder si reciben las señales de radio bueno eso es nuestra primera transmisión radio todas se difunden también en el espacio no las podemos recuperar así que nuestros primeros débiles intentos de Marconi y otros ya se emitieron hace 100 años al espacio y en otros 900 años a lo mejor estas señales llegan a estas civilizaciones hipotéticas y nos envían un mensaje entonces en 1900 años más a lo mejor podemos tener una respuesta pero no por ahora entonces yo creo que la búsqueda por inteligencia terrestre es algo glorioso porque es serlo es una búsqueda sin ninguna garantía pero yo creo que es la razón que vale la pena hacerlo la misma porque están ustedes aquí hoy día es muy bueno creo yo plantearnos estas preguntas que es la vida que es la inteligencia y cuál es el destino de la humanidad esta es una reunión acerca del futuro y en cierto sentido el buscar civilizaciones extraterrestres es un intento por ver nuestro propio futuro la trayectoria y quién espera la vida para la humanidad qué le espera la humanidad porque hay una trayectoria de evolución de no vida 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 compleja inteligencia y no sabemos si existe esa trayectoria a lo mejor se extiende hacia la evolución de la inteligencia social y en último término a la tecnología entonces la búsqueda por la vida más allá de la tierra es una búsqueda de nosotros mismos y me gustaría cerrar con las palabras de Frank Drake que comenzó la búsqueda de inteligencia extraterrestre y lo dice también el buscar la inteligencia extraterrestre es una búsqueda para nosotros mismos para ver quiénes somos y cuál es nuestro lugar dentro del universo quiero decir tres palabras más feliz aniversario Chile gracias muchas gracias muchas gracias Paul nuestro próximo charla será del doctor Michel Brunet el doctor Brunet nació en 1940 en Francia recibió el título de bachiller en ciencias de la vida y doctorado en paleontología en la universidad de París también obtuvo el doctorado en ciencias de la vida en la universidad de Poitiers hoy es profesor del colegio de Francia que es una posición de gran prestigio sus búsquedas de rastros entre nuestros ancestros más antiguos en África central en el char particularmente lo llevaron a descubrir a hacer mucho descubrimiento pero el más notable en 2001 el cráneo que está ahí sentado de la mandíbula y la mandíbula de un homínido el más antiguo que se conoce de 6 a 7 millones de años en el mioceno este personaje fue bautizado como Tumay así que les presento a Tumay ahí en la testera este descubrimiento lo publicó en la revista Nature en el año 2002 y lo impactante de esto es que desplazó hacia el pasado en forma notable la fecha en que o la época en que se separaron nuestros ancestros comunes de los chimpancés y de los seres humanos que algo que se creía que era bastante más reciente la otra cosa interesante fue que mostró en una parte de África donde no se esperaba que se encontraran rastros de antepasados nuestros siempre se habían encontrado en otros lugares de África esto mostró que la vida surgió en forma mucho más generalizada en el continente africano este extraordinario descubrimiento así como su reconocida trayectoria le valieron obtener el premio Dan David en el año 2003 que se le otorga a las personas que han hecho contribuciones notables a nuestra sociedad y a nuestra cultura dejo con ustedes al profesor Brunet que nos va a hablar sobre la vida antigua aplausos 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 ok play it by your aquí buenos días a todas de todos excelentes monsieur le president du senac monsieur le president de la chambre de député monsieur le representant mesdames du congreso chers amis queridos amigos de la ciencia chers amis du futur queridos amigos del futuro chers amis du chile chers collègues queridos colegas d'abord je voudrais remercier l'invitation qui m'a été faite par les présidents du congreso de venir ici pour la commémoration du bicentenaire d'être invité de ser invitado a este grupo en medio de este grupo de prestigiosos colegas messieurs les presidentes señores presidentes estoy muy contento de estar aquí permítanme modestamente felicitarlos ya que hacen entrar la ciencia en el congreso hacen entrar la ciencia en el plan internacional y la ciencia en el plan internacional de nacionalidades diferentes y la ciencia es una actividad típicamente humana es una actividad internacional y no hay otra actividad para la ciencia es una actividad quisiera agradecer a la embajada de france en santiago que apoyó mi visita aquí que apoyó la esponja de la visita de la visita querido amigo quisiera agradecerte particularmente de que descubrí esta mañana a nuestro invitado que trajiste mi amigo mi amigo Tumay mi amigo Tumay acaba de decir que está muy contento también de participar en esta reunión extraordinaria en el congreso un gran agradecimiento de nuestra parte de ambos no ahí no las escuchó ella falta decirnos que somos todos que somos marcianos nuestro colega enfrentó esta hipótesis pero no tenemos todavía de la hipótesis pero no no tengo una respuesta yo intentaré que con lo que sabemos a la hora actual es claro yo los miro ustedes me miran es claro somos todos africanos todos somos africanos todos africanos quisiera voy a tratar de mostrarles que estamos aquí por hacer que estamos aquí solo por rango después de múltiples crisis después de múltiples eventos y múltiples eventos señor presidente del senado evocó esto en su discurso mencionó esto en su presentación si por ejemplo una de estas grandes crisis no hubiese existido la más conocida la que provocó la disparación de los dinosaurios hubiese sido quizás un congreso organizado por dinosaurios organizado por dinosaurios sorry we have some problems with the audio or their descendants voy a hablarles rápidamente de todo este periodo después del origen de Asia miren una pregunta tan simple como cuántas especies vivientes hay en este momento nadie nadie es capaz de contestar a esta pregunta cantidad posible 300 millones miren el margen plausible 5 a 15 millones la mejor hipótesis 7 millones ¿saben cuánto hemos descrito? menos de 2 millones 1 millón 800 primera conclusión provisoria la ciencia es una actividad humana que debe hacernos volvernos humildes y modestos lo que no sabemos es mucho más importante que lo que nosotros creemos saber hay que acordarse siempre de eso hay formas y especies que aparecen hay otras que desaparecen hay algunas que nosotros los humanos estamos echando hacia la puerta por ejemplo Dodo los pingüinos al lobo de Tasmania los empujamos un poco para que salieran para que desaparecieran los elostrolopiteco en realidad no tenemos nada que hacer hay estrictamente nada que hacer con eso en el plano del fósil miren las cifras entre 5 y 50 mil millones de especies desaparecidas ustedes se imaginan 99,9% del conjunto del total de las especies ahí está el estado de lo que sabemos o sea casi nada esta evolución evolución de la biodiversidad una palabra muy a la moda actualmente no se hizo de manera continua fue punteada y marcada por grandes crisis crisis biológicas la evolución de la biodiversidad es la línea azul en este esquema hubo 5 grandes crisis ahí están marcadas con las flechas la más importante tuvo lugar entre el permiano y el trias si hubiésemos estado ahí los humanos habríamos hablado probablemente del fin del mundo más del 95% de las especies vivientes desaparecieron es la primera crisis en importancia es la primera crisis en importancia aquí está 250 millones de años la segunda es el nivel trias jurásico aproximadamente 200 millones de años y la tercera aproximadamente 430 millones de años la cuarta un poco más de 360 millones de años la quinta la más conocida pero también la menos dura la menos severa de las grandes crisis la del cretáceo terciario 65 millones de años cada vez para cada una de estas crisis lo que sabemos o lo que queremos saber es que los orígenes son múltiples las causas son varias hay varias causas no una sola y de esas causas las discutimos la última crisis 65 millones de años la desaparición la desaparición de los dinosauros y de otras especies y lo que permitió la radiación de los pájaros y los mamíferos es por eso que nosotros estamos aquí lo que permitió la aparición de nuestro grupo los primates los primates los primates aparecieron en ese momento estos primates se diversificaron y en este grupo de mamíferos que es un grupo de mamíferos banal como ustedes saben somos todos un grupo muy modesto y los llamamos primates simplemente porque somos de ese grupo y bien en el seno de estos primates estamos en este grupo un grupo que lleva un nombre banal los monos del antiguo mundo ustedes yo soy nosotros somos todos nosotros pertenecemos todos al grupo de los monos del antiguo mundo de los simios del antiguo mundo es de todas maneras una bonita familia no tenemos una impresión de estar felices se sienten bien cómodos nos sentimos todos cómodos por lo menos eso pienso me encanta esta imagen aquí está la repartición actual queda todavía una gran pregunta un problema todavía no resuelto cuál es el origen de los simios de América del Sur por ahora no hay una respuesta a eso no hay una respuesta creíble a esta pregunta es por eso que en febrero pasado estuvimos en la península antártica tratando de encontrar ancestros Darwin ya hemos hablado es Darwin en su libro The Descent of Man que dijo primero si miramos en la naturaleza actual los que son más cercanos a nosotros son los chimpancés y seguramente encontraremos en África nuestro ancestro es el ancestro común a los chimpancés y a nosotros es lo que pasa después de la predicción de Darwin y que esté verificado por nuestros colegas por Annal Wilson de la Universidad de California en Berkeley que mostró entre un chimpancé y nosotros en el plano genético la cercanía es muy grande del orden de 2% de diferencia un poco menos es casi nada no en realidad es enorme miren el chimpancé y mírenme a mí hay algunas diferencias de todos modos veo que algunos dudan volveremos a hablar de eso más tarde en la pausa los paleontólogos contribuyeron y puse aquí en este esquema puse en este esquema porque les muestra que nuestra evolución la evolución de la familia humana no es una evolución rectilínea no es una evolución rectilínea en muchos momentos de nuestra historia fuimos 4 o 5 especies de pre-humanos ustedes lo verán hace poco tiempo que estamos solos esta historia para hacerlo rápido el primer descubrimiento el primer australopiteca es el niño de Tong aquí luego el célebre descubrimiento de Lucy que está aquí más recientemente el descubrimiento de Ardi se ve mal pero Ardi 4 millones 4 Lucy 3 millones 2 simplemente recuerden Lucy es la abuela de la humanidad ustedes conocen todos a Lucy como la abuela de la humanidad 3 millones 200 mil años Tumai este joven primero está al oeste de Rift después luego tiene 7 millones de años y por lo tanto Lucy está más cercana a nosotros que lo que está Tumai hemos doblado el largo de nuestras raíces Tumai viene de Chal es el punto rojo que está marcado en el plano en verde está Chal trabajamos en un muy bonito desierto este es el cráneo reconstruido a partir de scanners numerados el que ustedes los que ustedes ven es el original en su mejor perfil hizo como ustedes cuando van a hacer una foto por el pasaporte estaba más dañado de lo que parece aquí lo vemos reconstruido a esto nos parecíamos hace 7 millones de años y pienso que esta reconstrucción está cercana a la realidad ahora en esto estamos ahora Tumai es el punto rojo en el medio de África en el Chad son tres bastante cercanos los otros dos están en Etiopía otro en Kenia son un millón de años más jóvenes por lo tanto entre 6 y 7 millones de años los pre-humanos tenemos una gran distribución geográfica africana él mi equipo y yo estamos muy muy contentos estamos muy contentos de que él haya sido portada de Nature varias veces tenemos muchos fósiles acuáticos anfibios forestales más forestales de la sabana caballos antílopes estamos en un paisaje un paleopaisaje mosaico en este momento el delta de Locamango nos separamos de los chimpancés alrededor de 7 8 millones de años ustedes ven un cierto número de ramas una evolución ustedes verán Tumay en una de estas ramas Lucy en otra se darán cuenta también los chimpancés son actualmente dos especies pero no son más que 100 mil individuos nosotros no somos más que una especie pero acabamos de pasar a 7 mil millones de individuos y no somos más que una especie desde no hace tanto tiempo el homo sapiens el homo sapiens apareció aproximadamente hace 200 mil años el hombre de neandertal cohabitó con nosotros y desapareció hace menos de 30 mil años más recientemente el hombre de flores fue descrito en indonesia y desapareció hace 18 mil años es decir somos la única especie somos la única especie desde hace 18 mil años y es muy poco verdaderamente muy poco estas crisis de las cuales hablé al inicio es claro que liberan espacio y liberan biotopos que permitirán la expansión de otros grupos es lo que pasó hace 65 millones de años pero hoy miren todo pasó por el neolítico en el año 1 éramos 250 millones y miren lo que pasó a partir de 1980 1960 1980 es ahí que los problemas comenzaron yo creo que todos juntos debemos hacer que lo que algunos de mis colegas llaman la sexta gran crisis biológica todo el mundo no está de acuerdo esta sexta gran crisis estaríamos provocándola la sexta gran crisis estaríamos provocándola a nosotros aunque todos juntos debemos manejarla gestionarla tenemos que tomar conciencia que que estamos en una situación que puede volverse muy inconfortable muy difícil poco poco cómoda y pienso y pienso que en este marco hacer entrar la ciencia al congreso es algo extraordinario es importante es importante es importante poder tener intercambios es importante poder hablar es importante que todo el mundo tome conciencia de esto pero lo que me parece también importante como científico yo le diría el año pasado el curso que hice en el Collège de France en París se llamaba lo que sabemos lo que creemos saber lo que no sabemos y créanme lo que no sabemos es lo más importante en volumen por lo tanto creo que para muchas cosas hay que ser prudentes conscientes pero prudentes pienso que todo esto debiera conducirnos a los unos y a los otros a ser vigilantes cuidadosos pero además humildes modestos todo debe conducirnos a pensar que aislados no haremos nada todos juntos todos en el plano internacional que lograremos hacer algo aislados no lograremos nada no lo lograremos la ciencia es una actividad completamente internacional y desde ese punto de vista es una actividad plenamente humana la ciencia no tiene fronteras estoy todavía dentro de mi tiempo entonces permítanme simplemente personalmente yo soy quiero ser resueltamente optimista ya que si uno es pesimista la vida no tiene sentido todos juntos lo lograremos y veo al menos una buena razón todos juntos compartimos el mismo origen somos todos juntos hermanos y hermanas es verdad se lo les acuerdo cuando leemos la prensa no estamos necesariamente convencidos de eso pero tenemos un origen común todos es por eso que lo lograremos porque somos todos africanos gracias muchísimas gracias a los dos presentadores yo sé que me dijeron que no había que aceptar palabras del público pero aquí queremos revelarnos los tres que estamos en la testera y probablemente no existe la infraestructura para hacerlo pero a lo mejor por la hora podríamos aceptar un par de preguntas una para cada uno de los expositores y que la persona que la haga a lo mejor se acerque al podio y use uno de estos micrófonos porque creo que esa es la parte que no está resuelta ¿hay uno? ¿sí? ¿me puede decir su nombre por favor? ahí Rubén Cove Sánchez de la Misión Perú y quiero hacer una pregunta que surge como consecuencia de las exposiciones que se han dado si venimos de una misma raíz todos los que estamos aquí presentes y no presentes en este momento la pregunta ¿qué tenemos que hacer en el manejo político de las naciones para llegar a lograr ser que este planeta nuestro tenga el hábitat necesario y que no existan fronteras en los países me gustaría mucho una opinión de los dos expositores al respecto muchas gracias would you like to answer that? hello, hello thank you for the question this is of course a political and not a scientific issue and I don't think I have as a scientist any insights to offer on how we can better manage our planet except to say the following that there are two areas of human activity where national boundaries donde las fronteras parecen derretirse y somos solamente una comunidad una de ellas es el deporte y el segundo es la ciencia yo he viajado por todo el mundo y me encuentro con científicos en todos los países de muchas culturas de muchos antecedentes históricos y a pesar de que tenemos muchas diferencias muchas prioridades pero cuando empezamos a hablar de ciencia hablamos el mismo idioma y tengo la esperanza de que si pudiésemos llegar a una unidad a través de la ciencia y el deporte podríamos entonces acercarnos a la actividad humana en otras actividades humanas similares yo pienso yo pienso ya está hecho tenemos reuniones internacionales nos conocemos todos entre nosotros creo lo dije en mi intervención hay que subrayar y es importante la iniciativa del congreso chileno es una iniciativa política que debería debería extenderse a otros países es una iniciativa que debería por los políticos debería ser tomada como ejemplo nosotros los científicos organizamos congresos internacionales tenemos la costumbre de reunirnos a venudo un poco encerrado a veces y sería bueno de extendernos abrirlos un poco más como es el caso ahora su pregunta son los políticos que deberían poder contestarle estoy convencido que las iniciativas como esta que acaban de ser tomadas por los presidentes del congreso chileno que van en el camino correcto muchas gracias muchas gracias ¿alguna otra consulta? ¿es que hay una otra cuestión? ¿sí? la última la buenos días buenos días soy José Zagal estoy en el Consejo Superior de Ciencia ahora sí soy José Zagal Consejo Superior de Ciencia voy a hacer una pregunta a Paul Davis habla de la vida terrestre pero podrían haber vida a mayor temperatura más allá de la temperatura a la que estamos preguntando la gente está haciendo preguntas con respecto al oxígeno por ejemplo estas son las dos preguntas que yo tengo la traducción no se ha entrado hasta después de terminar la primera pregunta ¿podría repetir la primera pregunta? diga de nuevo la primera pregunta la pregunta está transmitida en inglés cuando usted se refiere a vida terrestre podría haber vida a otra temperatura digamos temperaturas más altas cuando se busca por ejemplo oxígeno en otros planetas pero el oxígeno vino mucho después de la vida bueno gracias por esas preguntas que realmente gracias por las preguntas durante mi presentación mencioné que existía la posibilidad quizás que podrían existir otras formas de vida aquí en la Tierra pero no como la que conocemos podría existir otro set de moléculas otra forma de generar proteínas más allá de lo que conocemos entonces obviamente podemos estar abiertos a esa posibilidad sin embargo podríamos pensar que quizás uno de los elementos que son cruciales para la vida podría ser reemplazada por otro y uno de los algunos por ejemplo que carbono podría estar reemplazado podría reemplazar la silicona pero algunos piensan que algún tipo de vida en silicona podría existir pero yo soy escéptico en ese sentido hay muchas cosas que aparecen en Star Trek pero yo soy un poco escéptico con respecto a eso pero para mí una de las posibilidades es que el azufre o fósforo estuviese estar involucrado y entonces también se está buscando vida con arsénico donde arsénico reemplaza el fósforo organismos entonces que se han encontrado y que requieren arsénico para metabolizarse y un organismo en particular que parece crecer en grandes cantidades dentro de las y dentro del concepto de arsénico pero es el mismo árbol de la vida sin embargo la biósfera uno podría considerar porque usted mencionó altas temperaturas los límites de alta temperatura desde el punto de vista de los registros de 120 grados celsius de uno de estos organismos que viven una ventosa de volcánica en la profundidad del mar y también se podría considerar 130 hasta que empieza a descomponerse el ADN entonces en estos principios digamos en la profundidad de los mares en el área volcánica descubrimos hasta 130 celsius luego una brecha y después desde 180 a 200 grados celsius eso podría ser una señal clara de un candidato para esa biósfera shadow o esa biósfera sombra a la cual me referí y muchas personas saben muchos científicos están involucrados en eso y están buscando ahora desde el punto de vista desde la vida más allá hay conjeturas con respecto a titán esto tiene líquido sobre su superficie el planeta titán y entonces son distintos tipos de químicas orgánicas si existiese digamos vida en titán y también si vemos vida si buscamos vida en otros planetas más allá de nuestro sistema solar el oxígeno es obviamente una de las cosas que buscamos y cierto que se demora mucho el oxígeno en crearse en la tierra y esto sería entonces una señal de que la vida es lo suficientemente compleja como para fotosintetizarse pero el sistema solar que se formó hace 4,5 mil millones de años es menos de la mitad de la edad de la galaxia habían estrellas y planetas antes de que el sistema solar existiese entonces si hay vida en otros planetas entonces la posibilidad es que esa vida se haya establecido durante mucho tiempo entonces si quizás no el oxígeno uno en principio también podría buscar encontrar digamos contaminación industrial incluso pero sería mucho tiempo hasta que pudiésemos descubrir ese tipo de reacción muchas gracias después entonces de estas dos presentaciones espero que tengamos más preguntas que respuestas estoy segura de que hay muchas más preguntas en la audiencia estoy hablando en inglés disculpe 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 estoy hablando en inglés probablemente más preguntas y espero que durante el cafecito podamos preguntar a los expositores las cosas que las dudas que tenemos y les quiero pedir que le demos un aplauso de agradecimiento a ambos gracias gracias